...de la noche, después un tango y se volvió a ganar al público. Con la crónica de Blanca Aguete nos vamos. No se pierdan esta noche las series con dos tacones y mujeres desesperadas. Gracias por estar ahí. Que el ganador de la noche, una vez más, sea Rosa López. Efectivamente, una vez más. Porque de nueve ganas realizadas, lleva como ganadora absoluta siete. Me parece hasta mentira ya. A Rosa anoche le habían pedido que fuera sexy y sensual. Que se desinhibiera totalmente. Su interpretación, el clásico sex bon. Y allí salió ella a la pista a comerse el mundo. Y se hacía falta a Paul, el bailarín que la acompañaba. Moviendo esas piernas que a pesar de haber adelgazado 35 kilos, las tiene como una piedra. Un aicogeme que me tiro al suelo, que era de verdad espectacular. Atrás queda una Rosa que pesaba 110 kilos. Ella se machaca, hace natación, bicicleta, corre, baila. Y ella tiene un entrenador personal. Pero lo que no le dice nadie es que ponga esa carilla picarona como de señores, me voy a merendar al personal. Y así fue. La raja de su traje naranja se abría y se cerraba. Y aquello de verdad se convirtió en un guau. Vamos, una bomba. Y para demostrarnos que ningún ritmo se le resiste, remató la noche con un tangazo a rabalero, como si hubiese vivido la mitad de su vida en Argentina. Y sí, volvió a ganar. Por méritos propios, porque la gente le adora. Y por ser un ejemplo de superación absoluta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!